Godoy Cruz-Boca va a jugar el domingo a las 20 horas. Esto es lo que se está manejando extraoficialmente. Desde la Superliga no han confirmado nada. Pero nosotros esta mañana tuvimos la posibilidad de charlar con Néstor Majul, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Y él muy bien nos aclaró de que la gente de Boca quiere jugar el domingo, teniendo en cuenta que van a estar jugando primero en Copa Libertadores en Colombia y necesitan regresar el jueves a la Argentina. Es muy rápido poder jugar el sábado, como se había mencionado en algún momento. Lo vamos a escuchar a Majul y después les cuento cuándo arrancaría la venta de entrada. Está confirmado que se juega en Mendoza con los dos públicos, el Boca y Godoy Cruz, por la Copa de la Superliga. Lo que está faltando confirmar, que serán las próximas horas, es si es sábado o domingo, pero estaría con la posibilidad de jugar el sábado. Tampoco decir que eligen Mendoza siempre, cada vez que hay un partido importante, no tienen ningún problema que jugar con los dos públicos, porque nos decían que es una mezcla de todo, junto del estadio, para poder vender entrada, el estadio Marvino Argentina en condiciones. El tema de la seguridad hace que generalmente opten Mendoza para todos estos espectáculos. Independiente y gimnasia se podrían cruzar en una semifinal, incluso en una final, en el reducido al ascenso. ¿Mendoza está dispuesta a que esos partidos y de vuelta se puedan jugar con los dos públicos en el Malvinas? Sí, aclarando que siempre que sean en el Malvinas, con los dos públicos. ¿Y es en cancha de la lepra o de gimnasia? Con un solo público. Néstor Majul, ¿cuáles serían las condiciones, Chicho? Claro, ahí aclaraba muy bien. Lo aprovechamos porque sabemos que dentro de poco tiempo se pueden enfrentar justamente Independiente y Gimnasia, y es un partido que convoca a mucho público. Volviendo al tema de Godoy Cruz y Boca, si el partido finalmente en las próximas horas se confirma que se va a jugar en el Malvinas Argentinas el próximo domingo a las 20 horas, la venta de entradas va a comenzar el jueves. De lo contrario, si se juega el sábado, que no creo que se llegue a producir ese cambio, la venta de entradas estaría arrancando el próximo miércoles para los hinchas de Boca y los del Tomba que estén interesados en participar de este gran evento.